Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV Hoy vamos a hacer un collar corto y con unas borlas hermosísimas Recuerden que nuestras borlas son únicas en el mercado porque su empaque es individual y su calidad es espectacular Bienvenidos Lo primero que vamos a tomar es el cuero, el cuero redondo Este color es súper lindo, miren su color dorado 40 centímetros vamos a cortar el cuero Entonces lo primero, vamos a pasar estos tamborcitos pequeñitos Vamos a pasar un tamborcito Después vamos a colocar una de las bolitas grandes Y ya aquí vamos a comenzar a colocar las argollas con estos terminales Entonces vamos a coger una de las argollas Antes de cerrar, bueno la podemos cerrar Y la podemos también pasar por el cuero Nos va quedando de esta forma Aquí vamos a colocar otra bolita de estas Y seguimos con el otro terminal Entonces vamos a hacer 6 veces estos terminalitos con las argollas Bueno aquí ya hemos colocado todas las bolitas doradas Seguido de las argollitas como les mostré anteriormente Con los terminales Entonces va a quedar en este orden Primero vamos a colocar los dos tamborcitos chiquitos Y después vamos a colocar la bolita grande Con el terminal seguido de la bolita grande Entonces esto lo vamos a hacer así en esta secuencia Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminales Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolitas Entonces ya aquí lo que vamos a hacer es colocar el tubo grandecito Vamos a doblar un poquito la punta del cordón El cuero Y lo vamos a colocar aquí en el terminal Así es como tiene que quedar el terminal Entonces ya vamos a correr un poquito otra vez el terminal Y como ya tenemos la muestra de donde quedaría el cuerito Dentro del terminal Aquí vamos a echarle un poquito de pegante En nuestro pegante stone Recuerden que este pegante es súper bueno Porque no altera el color del cuero Ni de los cerrajes Si él se riega un poquito sobre ellos Pues va a quedar simplemente cristalina Y aquí corremos Vamos a hacer lo mismo con el otro extremo Entonces aquí ya hemos pegado los terminales Ahora vamos a pegar las borlas Estas borlas de nosotros es de una muy buena calidad Miren como vienen empacaditas Entonces esto evita que ya se despeluquen y se dañen O se puedan quebrar los hilitos Entonces lo que vamos a hacer es Coger el pegante Y vamos a colocar un poquito Dentro del terminal Y vamos a colocar la borla Dentro del terminal Recuerden que si él se derrama un poquito sobre la borla Podemos limpiar sin problema Y ella no va a alterar el color ni de la borla Ni del cerraje Entonces lo vamos a dejar quietico Lo vamos a dejar así Quietico en un lugar Donde no lo vayan a tocar ni nada Para que él pueda secar bien Y esto lo vamos a repetir seis veces Con el resto de los cerrajes Bueno Aquí ya vamos a colocar Ya una vez esté bien seco El terminal Y haya pegado bien la borla Entonces vamos a colocar el broche Entonces cogemos una de las argollitas Puede ser una argolla pequeña Colocamos el broche Y aquí en el terminal Tiene como vemos aquí Un arito Entonces sobre ese arito Vamos a colocar la argolla Y cerramos Si ustedes quieren más largo el collar Entonces pues ya cortan el cuero No de 40 centímetros Y no de largo que ustedes prefieran O también le pueden adicionar más argollitas Recuerden que todos nuestros productos Los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarroll.net O en nuestros puntos de venta Y de esta forma hemos terminado este hermoso collar Con unas borlas que son realmente magníficas Muy lindas Bueno amigos Espero que les haya gustado el programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarroll.net O en nuestros puntos de venta Chau chau